Let me start by apologizing my voice. I'm feeling much better in my sound. Perdonen la voz, me siento mejor de como sueno, dijo el presidente Biden al abrir una reunión virtual con su equipo económico, en el que destacó la baja en los precios de gasolina. Pero la atención estaba puesta en las veces en que el mandatario de 79 años y enfermo con COVID tomó agua, y este otro momento en que se tomó una pastilla para la tos. En parte médico, el doctor Kevin O'Connor afirmó que los síntomas del presidente van mejorando. Anoche presentó una leve calentura de 99.4 Fahrenheit, que le controlaron con Tylenol. Y aún está fatigado, con congestión nasal, tiene la tos más suelta y está más ronco como pudimos oír, pero sus signos vitales son normales. Biden está bajo aislamiento hasta que dé negativo, sin embargo no es el de un ciudadano común. Mientras trabaja e incluso duerme, su equipo médico, nos dijo el doctor Fauci, lo revisa varias veces. You make sure that his symptoms are not accelerating, you make sure he's not having trouble breathing, you make sure that he doesn't have a diminution in the saturation of oxygen. El mandatario ha recibido mensajes de solidaridad de rivales, como el líder republicano del Senado Mitch McConnell y el senador Ted Cruz, quien dijo estar orando por su pronta mejoría. Además de sus actividades diarias, el presidente ha hablado varias veces con la primera dama y la vicepresidenta Kamala Harris. Ambas han dado negativo a pesar de ser parte de 17 contactos directos identificados por la Casa Blanca. Aunque el mandatario sigue trabajando, el COVID desvió una apretada agenda de campaña con miras a los comicios de noviembre. Hablar con los votantes y sobre todo con los votantes demócratas y los independientes, que nosotros confiamos que tengamos éxito en las elecciones a mitad de término. Entre las cancelaciones de Biden, su reunión con el presidente argentino del próximo martes.